¡Ah! Lleva al cuadro hombre que te resuelva los problemas y me lanzó Yo voy a preguntar, voy a preguntar cómo va a pensar, chacha Ay, ¿cómo se llama el que vete en la cartera? ¡Panitero! Recuerda, ay, ¿cómo se llama el que vete en la cartera sin huesos? ¡Panitero! Imagina, ¿qué? ¿Cómo se llama el que vete en el pan, pan, pan? ¡Panitero! Y el que me gusta coger con leche, con leche, con leche ¡Panitero! Yo repito para grabar mi gusto con leche, con leche, con leche ¡Panitero! Oye, y el fanático de los montos como dice Lele ¡Panitero! Oye, y el que te apaga el fuego, ¿qué? ¿cómo se llama? ¡Panitero! Por eso mirá, si te negas solito a mi cielo, si te cae mi cielo ¡Panitero! 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 Y el que me gusta cogero ¡Panitero! ¡Panitero! ...es los montos como dice Lele Oye, y el que me gusta másicamente, se cae mi cielo Si muchachos no nos meten más, dale suelo, dale un buen tranquilo, que te voy a castigar ya más allá. Todo loco grite más, lo que pasó ya pasó, ya más allá, lo que pasó 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 ya más allá. Todo loco grite más, lo que pasó ya más allá, 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 lo que pasó ya más allá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!